qué tal gente cómo están bueno en este vídeo vamos a ver cómo podemos mover uno más comits de una rama a otra y para esto hay un comando en git que se llama cherry pick que nos sirve justamente para realizar este tipo de operaciones así que no te lo pierdas bien para este vídeo lo que hice fue preparar un escenario un ejemplo donde vamos a entender un poco mejor en qué situación tal vez nos convendría utilizar el cherry pick imaginemos que tenemos una rama principal donde hemos comido 1 2 3 y el 4 que nosotros habíamos hecho un check out en el commit 3 cuando empezamos a trabajar en nuestra tarea pero a su vez detectaron que en la rama principal en el commit 3 tenemos un bug o se introdujo un bug que necesitamos resolverlo a su vez mientras nosotros estábamos trabajando en nuestra tarea nosotros ese bug ya lo habíamos corregido tal vez con este commit que tenemos acá pero qué pasa nosotros no podemos hacer un merge de esta rama en este momento porque como nuestra tarea está incompleta solamente introduciríamos más problemas entonces nosotros necesitaríamos una manera de llevarnos tal vez solamente este commit que corrige este error a la rama principal entonces para este tipo de situaciones es útil usar el cherry pick que en este caso podría ser uno o más comits no tiene que ser necesariamente uno podríamos utilizar como vimos en el vídeo de el reverto de eliminar los comits utilizar un rango y llevarnos varios comits bien para empezar con la parte práctica del vídeo lo primero que voy a hacer es voy a crear una carpeta con el comando mkdir que se va a llamar cherry pick bien ahora con el comando cd de change directory voy a mover dentro de la carpeta cherry pick y ahora voy a hacer un git init bien ahora lo que necesitamos hacer es replicar el escenario que acabamos de ver en el ejemplo entonces para esto voy a generar un archivo donde voy a escribir commit 1 toco escape 2.wq ahora voy a generar el commit 1 git add.commit 1 y ahora voy a repetir los mismos pasos tres veces donde nosotros luego vamos a hacer donde nosotros vamos a hacer el checkout ok git add.commit 2.britmd.commit 3.wq y voy a hacer un git add.commit 3 bien ahora necesito crear la siguiente rama para esto voy a hacer git checkout.commit b electrística grande donde vamos a simular que estábamos trabajando en nuestra tarea y acá voy a hacer un britmd para continuar agregando commits acá voy a agregar el commit 5 bien ahora voy a hacer un git add commit 5 y voy a hacer britmd ahora vamos a introducir nuestro fix 2.wq 2.... ah está mayúscula 2.wq y voy a hacer un commit fix voy a generar otro commit más que va a ser el commit 7 commit 7 perfecto ahora voy a hacer un commit 7 bien perfecto ahora tenemos que ver como está nuestra branch nuestra rama bien ya vemos que tenemos los 3 commits adicionales ok ahora voy a hacer un git checkout para volver a principal para generar otro commit más esto lo voy a hacer con este comando en este caso cuando hacemos el git checkout si le pasamos un menos solamente nos va a devolver a la rama anterior donde estábamos trabajando no es necesario que le digamos que necesitamos ir a principal bien ahora voy a agregar otro commit más en el readme porque también lo que quiero hacer para que veamos es generar un conflicto bien voy a hacer un git add commit 4 bien perfecto si ahora hago un git log graph one line all ahora vemos que nuestro repositorio está en el mismo estado que en el que vimos en el en el slide en el ejemplo ok ahora nosotros lo que necesitamos hacer es porque sabemos que en este commit 3 tenemos un un bug y necesitamos corregirlo pero no podemos mergear esta rama que está acá sino simplemente necesitamos traernos este commit entonces para eso voy a copiar el el hash del commit y lo que voy a hacer es un git cherry pick le voy a pasar el commit bien ahora que va a pasar ahora tenemos conflicto ¿por qué? porque mientras nosotros estábamos trabajando en una tarea se añadieron nuevos cambios a nuestro repositorio entonces necesitamos corregir esos conflictos para esto voy a abrir el archivo y acá vamos a ver claro me está diciendo que en el principal en el head desde donde estamos haciendo el cherry pick nosotros tenemos esto pero si nosotros incluimos este commit tenemos que incluir también este otro cambio entonces acá en este caso nosotros lo deberíamos corregir manualmente por ejemplo voy a borrar esto el commit 4 lo dejo porque ya estaba y voy a incluir el fix ok entonces acá voy a salvar esto voy a dar un git add para avisar que ya corregí los los conflictos y ahora lo que voy a hacer es le tengo que decir a cherry pick que puede continuar con el comando continue bien y acá el cherry pick nos está mostrando el mensaje del commit que va a generar bien ahora si hago un git log o online vemos que se añadió nuestro commit a nuestra rama principal ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el cherry pick pero utilizando la posición del commit y no el hash que quiero decir con la posición me refiero a la posición del commit en su branch por ejemplo sabemos que en característica grande el primer commit es el 7 y el segundo es el fix entonces yo podría hacer un cherry pick de estos sin necesidad de utilizar el hash y esto lo puedo hacer de la siguiente manera cherry pick le puedo decir característica grande que es el nombre de la rama ok y seguido de la posición como hacíamos con el head en este caso lo que va a hacer es va a tomar el commit fix que sería estaría en la posición 1 si se acuerdan este commit el 7 es la posición 0 commit fix es la 1 y el commit 5 es la 2 así que si yo le doy enter ahora vamos a tener el mismo conflicto que tuvimos anterior utilizando el hash ahora voy a corregir el conflicto manualmente para tener nuestro fix 2.wq le doy un git add y un git cherry pick continuo salvo el commit y si hago un git log acá vemos nuevamente que ya tenemos nuestro commit fix en la rama principal bueno en este ejemplo lo que vamos a hacer es vamos a mover más de un commit a la rama principal lo primero que voy a hacer es voy a abrir un log para ver cómo está nuestro repositorio y como próximo punto voy a seleccionar dos commits bien en este caso lo que yo quiero hacer es llevarme el commit 7 y el commit fix para esto tendríamos dos opciones diferentes una podría ser usar el comando cherry pick y pasarle por parámetro los commits de a uno de esta manera pero lo que yo voy a utilizar no va a ser esto porque supongamos que nuestro rango es mayor tendríamos que colocar más de un commit en el cherry pick entonces para esto lo que podemos hacer es primero seleccionar un rango ok en este caso voy a decirle que quiero que sea de característica grande 2 hasta característica grande entonces ¿por qué estoy usando un log? porque el log nos sirve para ver el resultado de este rango que tenemos acá por ejemplo si yo hago un git log acá vemos que el log me va a mostrar cuál es el rango que después vamos a utilizar entonces con esto podemos estar seguros de que ese rango contiene los commits que queremos ok está entonces ahora sí voy a hacer un cherry pick de característica grande 2 a característica grande bien ahora tenemos que resolver los conflictos esto voy a sacar el head esto lo borro este también y este también bien toco escape 2.w y ahora voy a hacer un git add punto para avisarle al cherry pick que ya terminamos los conflictos la verdad que lo que está pasando de fondo en realidad estamos agregando ese archivo que acabamos de resolver el conflicto al staging area entonces ahora sí le digo git cherry pick continuo bien acá genero el commit punto wq y bien ahora si hago un git log graph vemos que en nuestra rama principal ahora tenemos el commit y el commit 7 voy a hacer solamente un git log con one line solamente para ver lo que tenemos en nuestra branch y acá vemos que también efectivamente ahora tenemos esos dos commits en nuestra branch así que eso es todo mis amigos por este video espero que les haya gustado y si este video te sirvió te está ayudando lo que sea y querés ayudarme podés suscribirte y apretar los botoncitos de ahí abajo que a mí me ayudan muchísimo así que eso es todo mis amigos nos vemos en el video que viene nos vemos en el video ¡Gracias!